Hoy desperté y estoy contento, eh, porque tu amor a mi me hace feliz Recordando aquel momento, eh, cuando esa noche me dijiste que sí Ya son siete años que llevamos juntos y es un túnel que no tiene final Me voy contigo hasta el fin del mundo, porque como tú baby no hay otro igual Y es que recuerdo tu mirada, que estaba llena de ilusión Como el sol por la mañana, tú llenaste mi corazón Es que tú eres mi universo, la única en el mundo que dedico a esta canción Como el sol por la mañana, tú llenaste mi corazón Es que tú eres mi universo, y eso nadie lo cambiará Amo tus risas y tus besos, y la forma en la que me miras Es que tú eres mi universo, y eso nadie lo cambiará Amo tus risas y tus besos, y la forma en la que me miras Hoy desperté y estoy contento, porque tu amor a mi me hace bien Disfrutando esos momentos, que contigo me sientan tan bien Y es que como tú baby no hay ninguna Alguien que me haga enluquecer Y es que como tú baby no hay ninguna No, es que tú eres mi universo, y eso nadie lo cambiará Amo tus risas y tus besos, y la forma en la que me miras Es que tú eres mi universo, y eso nadie lo cambiará Amo tus risas y tus besos, y la forma en la que me miras Amo tus risas y tus besos, y la forma en la que me miras Mi universo, mi universo, mi universo Ya son siete años que llevamos juntos, y es un túnel que no tiene final Me voy contigo hasta el fin del mundo, porque como tú baby no hay otro igual Y es que recuerdo tu mirada, que estaba llena de ilusión Como el sol por la mañana, tú llenaste mi corazón Porque tú eres mi universo